La economía global pronto podría enfrentar una recesión en el 2023 debido al ajuste monetario de los bancos centrales y al aumento de las tasas de interés, advirtió el Banco Mundial en un informe. La experiencia de las recesiones anteriores sugiere que al menos dos acontecimientos que ya se han materializado en los últimos meses o pueden estar en camino aumentan la probabilidad de una recesión global en el futuro cercano, según el informe titulado ¿Es inminente una recesión global? El Banco Mundial indicó que cada recesión global desde 1970 fue precedida por un debilitamiento significativo del crecimiento global en el año anterior, lo que ha ocurrido recientemente y que todas las caídas de las actividades monetarias globales en el pasado coincidieron con fuertes desaceleraciones o recesiones directas en varias economías importantes. El reporte analizó tres escenarios para la economía global para el periodo 2022-2024. El primer escenario incluye que el actual ciclo de ajuste de la política monetaria puede no ser suficiente para restaurar una inflación baja, mientras que el segundo escenario supone un ajuste adicional por parte de los principales bancos centrales, que haría que la economía mundial escape de una recesión en el 2023, pero experimente una fuerte desaceleración. El tercer escenario implica que los aumentos adicionales en las tasas de interés desencadenen un mayor riesgo en los mercados financieros globales y den como resultados una recesión global el próximo año. Los encargados de desarrollar políticas deben navegar por un camino estrecho que requiere una serie integral de medidas, tanto del lado de la demanda como de la oferta, enfatizó el informe. Para Noticias 12, Luisa Centeno.